Con carteles de por medio, los familiares de Bianca y Agustina se manifestaron frente al Ministerio de Salud para exigir a las autoridades del gobierno costear el millonario tratamiento de ambas bebas de seis meses, quienes padecen de atrofia muscular espinal. El Ministerio ahora solamente tiene un compromiso verbal, nada definitivo, no se logró todavía absolutamente nada. Nosotros necesitamos una solución inmediata. Tanto Agustina, tanto Bianca no pueden seguir esperando, ellos no pueden seguir esperando, ellos necesitan cuanto antes ser tratadas. El tratamiento de esta enfermedad es muy costoso y los familiares carecen de los recursos económicos para el efecto. Ella requiere seis ampollas, como nos dijo el doctor Marco Carzatelli, seis ampollas que rondan 75 mil dólares aproximadamente cada uno. Eso es lo que logramos nosotros informarnos en el lado argentino. Y son seis ampollas para su primer tratamiento. ¿Y de cuántos tratamientos estamos hablando? Estamos hablando del primer tratamiento de seis ampollas, luego uno, perdón, son tres ampollas cada año. ¿Cada año? Cada año. ¿Por cuánto tiempo sería eso? Y prácticamente de por vida. Ante esta situación, los padres de ambas bebas plantean al gobierno declarar en emergencia la salud pública para liberar los recursos y comprar los costosos medicamentos. Acá lo que importa y lo que predomina es la vida de dos personas, de dos niñas ciudadanas del Paraguay. Porque si vamos a ponernos a pensar del costo, no le podemos poner costo a la vida. La vida no tiene costo, es única. Le pedimos que en 24 horas nos den una solución para irnos a otro país a donde nos hagan el tratamiento o que nos hagan el tratamiento aquí. Los familiares de Agustina y Bianca están trabajando en un proyecto de ley para lograr que las personas con enfermedades raras como la atrofia muscular espinal reciban tratamiento gratuito del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!